vamos a echar plomo esta vez saludos amigos y bienvenidos a otro episodio más de su super canal fans de rafael amaya hoy con un super tema y es que chacortas y aurelio casillas matan a amado en el primer capítulo del señor de los cielos 8 no te lo pierdas en esta parte del señor de los cielos 8 estará súper emocionante ya que chacortas y aurelio acaban con amado si ya viste nuestro vídeo anterior te darás cuenta de que amado traicionó aurelio casillas amado abandonó la familia casillas con la llegada de aurelio el cual se llenó de mucho odio tanto por aurelio como por la familia casillas sucede y acontece de que cuando amado fue desterrado de la familia casillas una de las primeras cosas que le vino a la mente fue unirse al cabo para poder darle la guerra a la familia casillas de la cual había sido expulsado amado luego de un gran tiempo siendo la cabeza de la familia casillas perdió todos los privilegios de dicha familia ya que aurelio fue a reclamar lo que él le había pertenecido por mucho tiempo pero amado se sintió muy ofendido por lo que aurelio le hizo y eso lo obligó a él a unirse al cabo y hacer una trampa para acabar de una vez y por todas con toda la familia de los casillas ya luego de un tiempo de amado ser desterrado de la familia de los casillas llama al cabo y lo cita para tramar un plan en contra de los casillas el cual el cabo acepta ya que él sabe que amado ha dejado el clan de los casillas y él sabe que amado tiene todas las rutas y todos los movimientos de los casillas y sabe todas las debilidades de ellos amado le dice al cabo todas las rutas por donde los casillas se movilizan para poder atraparlos ellos se preparan para cuando aurelio se esté moviendo a atraparlos aurelio sale de la hacienda en ese mismo momento amado le informa el cabo que se prepare que ya aurelio salió hace unos minutos después que aurelio salió el cabo y amado se interceptan y aurelio se arma una balacera la cual amado sale herido pero cuando amado quiere escapar para sorpresa de chacorta lo intercepta y lo detiene en el cual le pide piedad a él pero chacorta le dice que no y chacorta le responde de esta manera le dice traidor y le da el golpe de gracia hasta aquí nuestro vídeo del día de hoy no olvides suscribirte darle like activar la campanita de notificaciones si te gustó este vídeo hasta la próxima amigos vamos